¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, 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 dale! ¡Gracias! 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 ¡Que campeón! ¡Soy a ti ganar! ¡Ale, ale, ale, mamá! ¡No me sigo a ti ganar! 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 ¡Que campeón! ¡No me sigo a ti ganar! 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 Gracias. 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 los poderes y y y oui ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! Acá no ¿Qué cosa? No, para caer por la cámara Acá no vamos a caer en cualquier momento ¿Pero me dijeron que grabara acá? ¿Siempre grabo acá? Yo si puedo Es un peligro Esto se cae para abajo Lo que no hace es que no quiere Es que es loco Pues yo soy cámara del Ixodo también Me dijeron que grabara acá ¡Gracias! 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 Voy a dejar el medio tipo y... ¡Gracias! Me acaban de decir Acá toda la gente durmió Estoy diciendo una vuelta ¡Gracias! 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 exigido el flechalanda toma la pelota ahí en la factura después de la patada Francisco Stavile el que pone la pelota en el aire antes había habido una fracción del Zapo Pérez me parece que va a ver amarilla querido Guille en construcción, así en realidad es que no creo que es un coccionario aquí estaba de vuelta el Zapo Pérez y por eso mismo no falta, es impresionante, sería burles y sin duda es que está flaco, tranquilo por favor venga escucha, venga, si don Andrés, si, diga, diga usted vamos por todo Puyo Marista viene el Sporting Club Alfiles que tiene una temporada enorme, fantástica y extraordinaria con los juveniles y que te espera siempre y permanentemente después de haber cumplido 89 años me saco el sombrero, felicidades familia Elefante felicidades Sporting Club Alfiles ahí está Mar a los dos minutos de juego Martín Buscara con posibilidades de ampliar su propio score se prepara Patea y se va por un costado a ver salida de 22 metros, para la Universidad Guillermo si, esto demuestra que la parte confianza en Mendoza que podría haber ido a buscar el line para atacar totalmente y buscó un piloto a los palos de muy bienes con 40 metros con un muy buen bateador, pero claro estando viendo el marcador yo creo que la tendencia me daría a ir a buscarlo de otra manera Universidad va a jugar con 14 hombres por 10 minutos y si hablamos de Fortuna tenemos que preguntar a la gente si tenés algún nombre ¿sí? 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 ¿no? no, está bien son barcos son barcos hay la verdad que se forma en canciones de 10 minutos en el ritmo universitario a favor del Mendoza hay el que se viene sin CRO y CRO que no lo puede detener ahora sí el que lo hizo fue Joaquín de la 2001 Joaquín es Sánchez ahí ha tomado la pelota y la iniciativa el equipo mentocino que se refriega y empieza a atacar y Vidal debe hacer el propio Federico Vidal ahí tomando la pelota antes se la había dado al mismo Federico Vidal para adelante ahora hizo el mismo descanso será para Universidad en casi 5 minutos de juego hay que decir 22 Universidad CES Mendoza Rugby un viento que está surcando ahora a favor de la Universidad Guille y es muy favorable en muchos aspectos está cruzado ¿eh? sí ahí está el Flecha Alanda que ha metido la pelota se la cede Robedati Robedati jugón para arriba la pone Flecha saca la pelota del terreno de campo de fuego luego Leinote en mitad de campo exacto en favor de y el 9 que se ubica de 10 para hacer eso no han habido cambios en ninguna de las 12 cuadras perdón al salvo el de Mariano Palmieri que acaba de ingresar a este elenco del Conejo Mendocino pilota torcida del Mendoza Guillermo Luis Quille Palacio ¡Vale, Vale! ¡Vale, Vale! ¡Vale! Ahí va Utenes, Caribe, con más de buena facilidad, recuperado la pelota en la Copa del Mami. ¡Gracias, que empieza a que su avance! Bueno, el escuerejo mendocino que empieza a desandar su camino ingresando al territorio del Pato Mendoza San Juanino. La recuperación de pelota, ahí está buscada. Toma la pelota y quiere formar gol, no puede. El ataque sí se transforma. La pelota sigue en poder del blanco mendocino, del gigante del vermisco. La pelota está formando los chicones. El gordo chicone que quiere avanzar y no lo dejan. Buena defensa por parte de San Juan. Piden por el tackle y por parte de la pelota. No puede capturar la pelota, así lo hace. Sale jugando con el cordal. A ver qué hace Juliaguiar. Se le hace inmediatamente Octavio de cambio. Octavio que la contiene de muy, pero muy buena manera. Ahí haciendo lo propio con Jamaica, no lo dejan. Jamaica que quiere transferir y no lo dejan. La detención de tres hombres de blanco ante Julio de Silvestre. Se corta la jugada, final. Final por offside y por empezar en un lugar incorrecto. En lo que está sentenciando Pablo Antonio. Quevedo, la paciencia es un valor inmaculado. Está teniendo muy bien, ahí se ha terminado muy bien. Está trabajando muy bien, está muy bien, muy consecuente. Y la verdad es que el que otro niño de Silvestre se ha tratado muy sorprendido. Se ahoga ese propio error. Acá recién tenías tres hombres de blanco y de blanco hacia adentro. Me brinda muchas dudas. Estoy tremendo. Quizás es porque la ansiedad de estar viejiendo el calciador y tratar de reducir estas situaciones. Y el juego está por todas. ¿Qué le pasa al Julio a llegar? Bueno. Andresito, ¿qué otra información tenemos a esta hora de la tarde? ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! Y ahora el que lanza mal es Universidad. No es que lanza mal, sino que lanza en forma parcial. Y es por eso que cambia la posición y vuelve en layout. ¡Hola, Sergio! ¡Sergio Peña, felicidades, campeón! ¡A disfrutar el campeonato con todo! ¡Qué lindo Sergio! ¡Qué lindo Sánchez! ¡Sí, jugando el Mendoza Red Club! Ahora de la Maradis Pro, poniendo la pelota para acá. ¡Ay, casi la recupera Universidad en ese buen intento! Ahí el que quiere jugar es Leopoldo. Leopoldo que se va a hacer un fotomelo. ¿Tenía pantalla? Sí, bueno, ¿qué va a ser? Antes había habido infracción. Pero... ¡Pantasita! ¡Pantasita! ¡Combrete de acá! Le decía, ¡ay, me estás tapando, pibe! Y él, con toda la autoridad, que se lo dice al grandote con tanta experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Estamos por ingresar a los últimos 10 minutos. ¡Feliz de Fuego! ¡Universidad Santín! ¡Un bonito 22 a 6! La pelota que ha posicionado de jugarse a través de las manos de Ocurabio Ibáñez. Acá está ahí haciendo... ...de la pelota en Ilflór... ...y abriéndola al medio del manite Garofoli... ...jugándola con su bache ¡ Counselor Double! ... ahora jugándola a peleón... ...tomándola a laуть canción para adelante, hablo a ver ventaja... ...en favor de... ...Uni. ...Ans global S el cual sigue jugando... ...ah no, antes había una ventaja que favorecía el Mendoza... ...una vez más, Garofoli. Jugándola con el títester deी... ...el capitán. Hoy estánga bajaba unke de fuerte manieras... ...con el momento encontraría... la pelota que va a seguir ahí está Rodrigo corriendo ahí no fuera la línea de 22 también Argentina 15 ahí haciendo dos veces además de buen carrier intentante, queriendo percutir a ver si llega, era Tomás que quería detener el buen avance del equipo mendocino, ahí con el MOL a la vieja usanza meta MOL Mendoza MOL Mendoza Mendoza que llegó a los 22 metros de la Universidad Nacional de San Juan una mamá más cara más cara que la pelota Mús cara, perdón, Mús cara que se ha presentado defiende, defiende la U, tacle, tacle, tacle más tacle, como pide mucho tacle, tacle, el movimiento final de la defensa tremendo, tremendo la U, el trabajo defensivo que está haciendo con un jugador menos que ahora Zapo ingresa al campo para dejar su equipo en igualdad cancionada y deja la cancha de juego el gran Alan Pedrol señores de muy buena faena el hombre universitario Alan Pedrol hombre de la primera línea de la última selección San Juanina de Rugby en 12 minutos de este segundo tiempo si, 12 minutos nada más te parecía que era más querido que llegue Albertito confirmanos por favor ¿cuál tiempo llevamos en la misa? nosotros tenemos 12 minutos de juego corrido bueno claro se ve se ve el hombre de la primera línea en la segunda línea en la última línea la última línea el hombre el hombre ¿qué? ¿qué? ¡qué? 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 Perfecto, nosotros llevamos un minuto y medio de más Por el tiempo corrido Vamos bien con el tiempo Ahí está reingresando la pelota En el calle Juan del Estraura En Flecha Grande, se le hace de Rueda Tiene que pasa en Flecha Pompa de arriba por el fuego La pelota que va a llegar Ay, 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 de pronto que se re la mía Que picó en contra Podría haber sido pelota franca al pecho Y anda a encontrarlo abajo de las H, Guille Y bueno, esto es que no se puede acercar Porque no saben cómo se va a hacer Hay un minuto que es como Siete potencias de que se pueda para jugar Y lo único más que encuentra es Lopolde Y claro, siempre la pelota va a ver que Cumple el fin de la UY Entonces, se vuelve un partido más o menos parecido A aquel tiempo En la diferencia de la UY 22 a 26 Rápido por la pelota Avanza la pelota Y es ahí donde juega Ahí la jugada se sitúa En pista de campo exacto Empieza a correr Ya atrás de la línea de 20 metros De terreno ajeno Edi Mendoza que es el inactuar Que se siente que con Trades va para adelante Todavía no hemos visto Un juego colectivo bien aunado Parece ser que la pelota la ha recuperado Universidad La captura después de la jugada de Garofoli Frechalanda con la pelota Después de la asistencia de Leopoldo Larga la pelota Que quiere llegar al fondo del campo de juego Ahí Buscara con la pelota Dentro de la línea de 22 metros San Juan que se ha matado El tercer lindo hogar Ahí estaba el Sato Pérez ahogando Larga pelota Y la hilauta En mitad de campo El segundo hogar estamos en 15 minutos de juego line out que va a favorecer a la universidad nacional de san juan El que dice es Palacio Dice Palacio que juega con la última posición Ahí estaba Joaquín Sánchez queriendo recuperar el balón El que la toma es Lidardo 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 Claro Y esa que no es Lidardo Ya se sitúa en 22 metros de este río Pero a 10 metros de este río La pelota de la empolgarte es Juan Pablo Chaleave Ahí la recuperación por parte de el jugador Lidardo 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 Hay que decirle más La retención de pasado tiempo En el piso No se pudo acomodar debidamente Y la retuvo Por eso mismo El alparo El Mendoza Requece el nivel fue rápido Empieza a jugar Hace los últimos Gracias Gracias Ignacio Vidal Ignacio Vidal Quiere llegar Hace más Sentir Y trae 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 De Mendoza Ignacio Vidal En la super individual Se lanzó Corajudo Y llegó el carajeno Llegó al igual Del pato Inauguró El score En este segundo El gol Sin contar De su universidad Donchel Mendoza Sigue controlando Y bajo De su universidad Sigue controlando Sigue controlando Y bajo De su universidad Porque va a usar La mano Sigue controlando Tengo que decir Que también fue Bastante Corajudo Porque seguimos Solo 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 No tenía Compañía Por ningún lado Por ningún lado A ver Que hace Muscara Muscara Que patía Muscara Que patió A ver si es factible No señores No señores Sigue controlando Sigue controlando Sigue controlando Viste 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 Y tenemos que decir Interredes Venite a Mendoza Que te cuesta Interredes Venirte a Mendoza No podemos vivir sin vos 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 Interredes Bien por la participación Del Pelito Morochi De Camilo Morochi Mira Camilo te viene Mira Camilo te viene Una cosa Me preocupa que la vez No te ha logrado Pasar un talcante Algarse Y si Una cilita Yo creo que un barco Si Yo creo que tiene que sumar Tiene que marcar O que de otra manera Es importante La pelota larga Por parte del Flechalanda Va a situarse Como decís Andrés Perfecto Vamos a ver que produce El gran Esteban Ahí está Muy cortito Sale jugando Desde el propio 22 El Mendoza Bajando un poquito El retorno De Andrés Querido escucha Ahí está El fondo la convida Al final que se recompone Empieza a desatar su camino En solitario Juegan muchos jugadores Del Mendoza Ahí está haciendo Los 8 Mendoza Tomando la Una vez más Para Buscada Buscada Que patilla Pum para el fondo Ahí el Flechalanda Que la va a tomar Desde el aire La toma Flechalanda Ahí está Leopoldo Leopolde más Pum para arriba El Aparander De Leopoldo Empieza a correr Aventó a todos Una vez más Es el autor Del último traición Vidal Que porta el balón Buscada Con el balón Para devolver gentileza Ahí está Tomás Gómez El hijo de Nicolás Nicolás saliendo De sus propios 10 Pum para arriba Otro Aparander Otra corrida Otro empate La toma De buena manera Que viene Federico Vidal Vidal Que arma su propio Fútbol De sus propios 10 metros La abre Da ventaja Para el conciño Al menos es lo que está diciendo El colegiado Claudio Antonio Sigue avanzando Y con poder de pelota Percutiendo Poquito a poquito El elenco Mendocivo La pelota Que ha llegado Rojero Rojero Que es Desenso camino El colegiado El colegiado El colegiado El colegiado Todo lo dejaron Julián Aguiar Era quien Tenía Buen avance Ahora por parte De Francisco Casado Con la presión De las manos De Rojero Rojero De buena participación Por el elenco De Mendoza Con la pelota El colegiado El colegiado El colegiado El colegiado El colegiado El colegiado Impotéticamente El Zapo Pérez Pero no Había empezado De muy buena manera Ahí es Flecha Landa Que sitúa El juego En mitad De campo Exacto Universidad Han tocado La pelota En un rack Cuando no debían Por eso El penal Favorice Guillermo Universidad En 22 minutos De juego Se prepara Para cambiar Penal Por gol El rapaz Nos vamos Con Andrés A ver Contame Bueno Ya lo vamos A conocer Me imagino Pero ya lo vamos A conocer El Rafael En tono Que se prepara Patea Se anima a salir jugando El cuadro francisco Estable Ahí proponiendo Un buen avance A Rinzo Que no puede salir De sus propios 22 metros El asedio Por parte de Universidad Lo que toca Que tocaba El Zapo Pérez Ahí la recuperación Por parte Este jugador Más avanzando Más en el aporto Estuvo demasiado tiempo En el piso Qué pena El Zapo Pérez Y el Zapo Pérez Por el radio Y el Zapo Pérez Y el Zapo Pérez Y el Zapo Pérez Estable Están ahí Como alterados No Casi 24 minutos 25 minutos Casi 24 22 22 22 A Universidad Hoy se van los arranques Seguimos viendo Mucha gente De Decía Seguimos viendo Mucha gente Con el choque Seguimos viendo Mucha gente De Guasiul Seguimos viendo Mucha gente De El San Juan Rugby Viendo este partido Donde se están hidratando Universidad 22 Once Mendoza Rugby Le recordamos que el club es de plata Es de plata con sintonía de oro Quevedo Yo también soy chico La verdad que Que estuvieron Un principio de año Que han empezado Con los chiquitos De repente Haber tirado Y tirado Y tirado Y tirado Y tirado ¿Cómo fue eso? ¿Vendadores? 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 Guasiul San Juan Rugby Del otro fundador Pero San Juanino También Estuvimos con él Y la verdad que Estaba muy contento Porque decían Estaba mucho Un mazo Para Los chiquitos Y la pena Obviamente Para el più gente Santa Lucía Querido Dice ¡Dios! 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 Sin duda Bauta Dice Que hay que Estaba con la pilota De nuevo Hay una recuperación Para más De la ciudad Abre Si Aún Y después Ya se apura Y ese Víctor Que está Con la ¡Dios! 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 ¡Do속ale! ¡Dios! 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 No ¿Por qué No me dejan ser romántico? Así Con estas Anribadas que siguen cantando El maricito El mejor ¡Dios! 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 ¡Déjame veros! ¡Vol a esta casa! Mirá, déjame decirte algo, DJ y Mono, me están escuchando ambos, ¿no? Acá lo estoy viendo de frente, hay un responsable importante y fundamental en muchas de las cuestiones de dos equipos sanjuaninos. Uno es el jockey, el otro es la universidad y el responsable del que estoy hablando se llama Jorge, el profesor Artola. Andrés, para agregar... ¡Por propios y ajenos te digo, eh! ¡Por propios y ajenos lo hemos visto! Ahí está el Nanofra со jugándola con el Tommy Gomez, pum para arriba la pone, sin asedio, en propios 22, vamos al line-out para el Mendoza, en mitad de campo exacto. Andrés, tenemos que hacer un programa donde invitar al profe Artola, disculpame, que yo me meto en la parte de producción, ¿no? No, 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 se te está tomando mal, me corregí la posición, Andrésito. Repetidnos, por favor. Ahora sí. Bueno, pues ya vamos a poder conseguir la respuesta que quería de Andrésito, pero seguramente ya va a mejorar su posición. Ahí está jugando el Mendoza Racky desde el propio, no, desde 10 metros de territorio universitario. Donde se tiraba la pesca, en el Jamaica al 1, no podía. Ahí está, pero el Fulgada, el Fulgada, el Saltero, ahí jugando con Buscara, Buscara que encuentre el fulgable. Empieza a avanzar y llega a los 20 metros de territorio. Me imagino, Buscara con el balón. Ahí la abrió una vez más para Iscroy. Creo que se va de ahí. Sí, sí, sí. Line-out. Line-out que favorita universidad. Dentro del territorio de 22. La posición defensiva a la Gula está haciendo perfectamente. La verdad que la tercera línea defensiva está llegando y cruza. Está, digamos, limpiando todo el ataque que le puede separar por el fulgable. La verdad que no funciona. Vos te vas a juntar con el Mono Zucal en unos minutos más para la parte final de este torneo. Sí, Andrés. Ahí está justamente Mauricio Funes, el chacal Funes, que ingresa al campo de juego histórico de la selección, histórico de la U. Un apellido con nombre. Y quién se va, se va Leopoldo. Apláudanlo, señores. Que todo el mundo aplauda a Leopoldo más. ¿Cómo decís, Andrés? Sí, señor. Sí, señor. Ahí tomándola alto en el cielo. Después del line-out era el jugador Julián Aguiar. Julián que posee el balón y empieza a desandar el camino a través del móvil. Deja la pelota bien ubicada porque se transformó en rack. El rack que lo va a sacar quién? ¿El flecha o el nano? No, el nano. No, porque el flecha tiene que haber salido. Ahí está haciendo lo propio el Jamaica Luna. Bien por el Jamaica. El nano la falla con la pelota. ¿Con quién la va a jugar? Con el Tommy. Evidentemente la tiene que jugar con el Tommy, que ya está con las manos ahí puestas. Sí. Ahí está el Tommy. Saca la pelota y el hacendio del terreno propio. Y ahí la va a pasar para el mundo. Esa 20, 10 y 22 metros. 17 horas 30 minutos en toda la República Argentina. 30 minutos de este segundo tiempo. Señor Zucal, usted dice. Bueno, en instantes va a estar Guillermo Quevedo junto a vos, querido Andrés. Para celebrar con el manos de match el final del partido. ¿Te parece bien? No tengo el nombre. ¿Ya tenés nombre? Tengo el nombre, sí. ¿Te animás a decirlo a 10 minutos del final? Sí. Sí, pero tenemos tiempo corrido. Lo que hizo en todo, yo lo seguí bastante. La verdad que... Repetime, por favor. No, 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 no. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, por lo que hizo, por su desarrollo, por ponernos románticos. En el delantero. Ajá, perfecto, listo. Entonces, en instantes vamos a saber quién es el manos de match. Por total. Pablito Escadín, un abrazo gigante para vos, querido amigo. Sí, Guille, iba a decir usted. Sí, yo quería decir usted. No, 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 no. La contención por parte de Joaquín Que enorme que son El pibe de la 2001 Ahí lo tenés Aguille Queriendo salir de sus propios 22 La pelota para que el nano Lafaya empiece a jugar El nano Lafaya que se anima a jugarla Larga la pelota para jugar con Octavio Valles Que se ha avanzado una y otra Octavio sigue avanzando Llegó a la línea de 10 metros De territorio propio Jugándola ahora con Emiliano Emiliano que empieza a avanzar Y llegas a la línea de mitad de cancha Ahí ha sido los propios con Tomás Tomás y Gómez Jugándola con el jugador Funes, Mauricio Funes Que se anda su camino hasta los 10 metros De territorio ajeno Sigue jugando universidad con esa pelota Quiere recuperar la pelota en Mendoza Racky Creo que lo ha logrado En 10 metros de territorio propio La recuperación de pelota es por parte del evento de Mendoza Estamos entre 23 minutos de juego Vidal con la pelota Tiene que recuperarse en cuanto a Luis Ahí la pelota Tiene que ser final de tarjeta No fue intencional Continuó con el tiro Y el gasto fue a buscar la pelota No fue intencional Pero Tiene que tener esa pelota Se va con el número 11 Gonzalo Zaleno Se va con tarjeta amarilla y penal Penal para Ciudad de San Juan 25 minutos de juego Universidad 27 Sonido de San Juan No es Miguel Guillermo sums Guillermo quevedo por favor Estamos en la última parte de la apologise Se había olvidado Si alguien tenía dudas en cuanto a explicar enfri... Siân Señoras y señores, ya Guillermo Quevedo se está haciendo a la zona baja para el final del partido, estamos en 35 minutos de juego, Universidad se está imponiendo 27 a 11 al Mendoza Recticlub, le voy a correr la cita, ojo, el line out que se va a suceder, ahora de Inicio Palacio, para nosotros hasta el momento es, mejor dicho, ya está consagrado hermanos de Maches en este partido, Albert Lujero, el que la recupera de una u otra manera es Ignacio Vidal, ha tenido muy buena participación, este poder hijo Mendozino, un para arriba la pole, el otro Vidal, el que la va a tomar va a ser el Rafa Lertora, el Rafa Lertora que se la cede a Emilio Más, Emilio Más, un para arriba, el punto que fue con Muscara, Muscara que en propio 22 toma la pelota y empieza a tocar, ahí está, ya vamos con vos querido Andrés, Muscara con la pelota, se detiene en mitad de campo, Andrés Zucal para todo el país. ¿A cuánto? Nosotros estamos en 35 minutos de juego, Guillermo Quevedo que ya está camino al servicio todo, bien por parte de Joaquín Sánchez deteniendo el buen avance, sigue con la pelota y el elenco de Mendoza, ahí jugándola una vez más con su jugador, estoy hablando de Luis Torres, Luis que había cedido la pelota para que haga lo propio Francisco Casado, pero se detiene el juego, no hay ventaja y penal para el Mendoza en 10 metros de terreno propio. Bueno Andrésito, ahí estoy, es un poco más de lo mismo, tener que esperar porque nosotros jugamos a tiempo corrido, no? ¡Aplausos! 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 ¡Venga Cucho, venga! 37 minutos de juego, el juego que se estatiza sobre 22 metros en terreno universitario con un nuevo scrum que favorece la U Para nosotros 38 minutos, 38 minutos de juego corrido Ya se está imponiendo la U, 27 a 11 Los cantos que van de un lado y del otro El Nalo Lafaya que está esperando la salida de Rovedati Así lo hace, acompaña a Rovedati en este nuevo avance Rovedati que ha dejado la pelota bien servida para que el Nalo Lafaya la vuelva a abrir ¿Con quién la va a abrir? ¿Con Tomás? No La va a abrir con Esteban Pagés Esteban que deja la pelota bien servida Ahora sí, Tomás Gómez, pum para arriba la pobre Un sector totalmente vacío Ya vamos a ir con ese cambio Andrés Buscara, exigidísimo Llega la pelota a línea de 22 metros Asediado por Octavio Ibañez Una vez más, pum para arriba y buscara Con la asedia de Octavio Ibañez Señores, atenti a todo Anoten ese nombre Uno que se está por venir, que ya está ingresando al campo de juego Guillermo Lavaronie, Guillermo Lavaronie está ingresando al campo de juego Vamos a ver quién sale Sale Joaquín Sánchez Enorme laburo del PIB de la 2001, señores Sí señor, sí señor, ahí está Joaquín saliendo Aplaudan y no dejen de aplaudir Joaquín Sánchez, la gran promesa del rugby de San Juan en la tercera línea ¡Venda, escucha, venda! ¡Venda, escucha, venda! ¡Venda, escucha, venda! ¿Qué haríamos sin voz internet? Y 40 minutos para nosotros de tiempo corrido Ahí queriendo avanzar Y es el Jamaica Luna No lo dejan, lo toman de esfuerzo El Jamaica lo hace notar Y ya hay ventaja para la universidad En proximidad de 22 metros El Narafaya que la abre Señoras, señores, se corta la jugada Nuevo penal que favorece la Universidad Nacional de San Juan ¡Venda, venda! ¡Venda, venda! avísame querido Andrés cuando te junte con el Grise por favor para la situación de la prevención del Manos de Match ahí está el Rafa Lertora preparándose para cambiar penal por gol Pucha la alegría universitaria 27 a 11 está triunfando puede sumar y transformar 30 en 11 30 a 11 podría llegar a ser el acierto de penal a gol que pretende el Rafa Lertora ahí está el Rafa mirando, observando, analizando hay que destacar a los chicos del hinchado del Mendoza Rugby que no se han perdido un solo instante en seguir cantando permanentemente lo hable en la tarea de la hinchada del Mendoza ahí está el Rafa que se prepara, patea ahí 30, 30, 30, 30, 30 Rafa, 30 Rafa, 30 Rafa y Andrés, 30 a 11, ¿qué me cuento, amigo? ¡Ay, qué buena corrida por parte de uno de los mejores! Y el Mendoza Rugby, estoy hablando de Ignacio Vidal Ignacio Vidal, allí está distancia ¡Qué enorme trae! Se descuidó toda la defensa universitaria Ignacio Vidal llegando al gol ajeno para decir, para contar con la conversión de Muscara en 43 minutos, señores, ¡se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó! ¡El final, 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 final! ¡Algada Universidad! 30 al 18 y todos, absolutamente todos lo vivieron a través de la IFM 97.3 junto al equipo avalado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!